Jets vs Jaguar y Cimex, categoría infantil AA Tenemos en este momento el encuentro de capitanes Este partido que se está dando en el estadio Palillo Martínez El equipo que recibe es el equipo local Una patada un poco corta Me parece que... Parece que recuperó el Ovoide El equipo de Jaguar No En la primera jugada recupera el Ovoide Jaguar Va a iniciar entonces la ofensiva de Jaguar Tras recuperar el Ovoide en la patada de kickoff Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Sale la jugada con el corredor número 27 Tiene el primero y 10, muevan las cadenas Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Lance el pase En esta ocasión el pase es incompleto Vendrá segundo dame Segundo dame Las mismas 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Sale la jugada con el corredor Tercer down y 3 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Sale la jugada con su corredor número 17 Por poco tenía el primero y 10 Por poco tenía el primero y 10 pero llega la defensiva Y a una yarda lo taclea Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad y solo una yarda por avanzar La misma formación, dobles del lado izquierdo Sale la jugada, la termina haciendo personal el coreback Ya rompe un tacleo y llega a la zona de anotación Touchdown Jaguares El coreback número 8 en los controles Tenemos el intento de punto extra En esta ocasión no es completo El marcador actual es 6 puntos Jaguares Cero puntos Jaguares Cero puntos Jaguares Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Un cerrado del lado izquierdo, sacan la jugada Con su corredor Segundo down y 11 yardas por avanzar En la jugada, con el corredor por los laterales, ya lo tiene el defensivo Va a permitir nada más un avance de una yarda Tercer down y 9 yardas por avanzar, dobles del lado derecho Dos receptores en la parte, junto al coreback Lance el pase Y es incompleto en esta ocasión Vendrá cuarto down Cuarta oportunidad, entran los equipos especiales La termina siendo personal, el pateador lo termina capturando Y con buena posición de campo, termina Jaguares Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Dobles del lado derecho, dobles del lado izquierdo Sacan la jugada, lanza el pase el coreback Y es completo ¡Qué gran recepción! Deja muy cerca de la anotación A Jaguares Lo deja casi a 3 yardas Cerca de 3 yardas para tener la anotación Gran recepción y gran jugada ofensiva ¡Touchdown, Jaguares! Tenemos la conversión de dos puntos Dobles del lado derecho, dobles del lado izquierdo Lance el pase, es incompleto en esta ocasión El marcador actual es 12 puntos Jaguares, 0 puntos Jets Sigue los bloqueos, el número 5 Fielder Deja su equipo en la yarda Cerca de la yarda 35 Muchísimas gracias Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Dobles del lado derecho Sacan la jugada Lance el pase Por poco era completo En esta ocasión es incompleto Vendrá la segunda oportunidad Segundo down y 10 yardas por avanzar Sale la jugada Se la dan a su corredor Pero la defensiva se cierra Y no va a permitir ningún avance Tercer down Y cerca de 14 yardas por avanzar Hacen una carrera Y recuperan algunas yardas Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad 10 yardas por avanzar Parece que tocaron al pateador Vamos a ver que indican los oficiales Si es primero y 10 automático Con esta jugada iniciamos Con esta jugada iniciamos El segundo cuarto Segundo down y 5 yardas por avanzar Para el equipo de Jets La hace personal el coreback Pero la defensiva Llega a tiempo Y taclea atrás de la línea de golpeo Tercer down y 8 yardas por avanzar Tercer down y 8 yardas por avanzar Cuarta oportunidad 9 yardas por avanzar 9 yardas por avanzar ¡Vola! 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 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Hay que percibir Hay que percibir Las cosas Hay que aprender Cabrón Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado derecho Sacan la jugada Con el corredor número 17 Que bajan muy bien Los defensivos Van a permitir Solo 2 yardas Segundo y 8 yardas por avanzar Salve la jugada Lanza el pase Es incompleto En esta ocasión Mira como corren Enseñan así Aprende Eso es lo que tienes que aprender Aquí Tercer down Sale la jugada La tiene el número 5 Se va por las bandas Y tiene el primero y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Parece que fue la misma jugada Y con esa Vuelven a tener el primero y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar La clase personal El coreback número 8 Se va por la banda Y ya tiene el primero y 10 Y mucho más No lo detienen Llega la 5 A la 10 Y es touch down Jaguares Hay pañuelos en el terreno Vamos a ver Que indican los oficiales Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo de Jaguares Lanza el pase Es incompleto Segunda oportunidad Las mismas 10 yardas por avanzar Lanza el pase Y es completo Que gran ejecutado Estuvo esa jugada Ya los llevaron a la zona de gol Primera oportunidad Primera oportunidad Primera y gol Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Sacan la jugada Con el corredor número 27 Sigue moviendo las piernas No lo detienen Y tiene el touch down Touch down Jaguares Ah no verdad No fue todo Tenemos la conversión De dos puntos Pasicín completo Pasicín completo Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Tiene presión El coreback Y es capturado Segunda oportunidad Y largo por avanzar Corredor entra por las bandas Recupera algún par de yardas Vendrá que hacer down Con esta jugada Nos vamos al medio tiempo Iniciamos el tercer cuarto El marcador actual Es 18 puntos Jaguares 0 puntos Jets Marcador Play Pro Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado derecho Sacan la jugada Se la dan a su corredor Número 27 Número 17 Que alcanza a avanzar Algunas yardas En esta ocasión La defensiva Llega a tiempo No va a permitir No va a permitir Más que 3 yardas Un avance de 3 yardas Vendrá Tercer oportunidad Segunda oportunidad Segunda y 7 yardas Por avanzar Dobles del lado izquierdo Se la dan ahora A su corredor Número 5 Que intenta tomar Las laterales Ya tiene el primero Y es Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Un receptor del lado derecho Dos corredores En la parte de atrás Sale la jugada Se la dan Vuelve a dársela A su jugador Número 5 Y se va por las bandas Y parece que tiene De nuevo a cuenta El primero y 10 No hubo un castigo En la jugada Ya lo están marcando Fue contra de Juaguares Ahora es primera y largo Primera Sale la jugada Lance el pase El coreback Tiene al hombre Es completo Tiene el primero y 10 Mucho más No hay ningún castigo Muevan las cadenas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Derecho La termina siendo personal El coreback Lance el pase Pero parece que pierde Lo boide No terminan recuperando No terminan recuperando Uno de sus compañeros Será segunda y largo Segunda y largo Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Sale la jugada Lance el pase Lo alcanza a tocar Pero no lo baja Y no es completo En esta ocasión Será tercer dado Tercer dado Largo por avanzar Tiene el lado derecho Lance el pase Sin completo Sin completo Cuarta oportunidad Largo por avanzar Parece que entran Los equipos especiales Ya la tocó Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Tirips del lado derecho Y un cerrado Lance el pase Es interceptado Por el número 51 Parece que se le cayó Pero lo termina recuperando Sus mismos compañeros Tiene la posición De nueva cuenta Jaguares Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sale la jugada Lance el pase Es incompleto Segunda oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Lance el pase Tampoco era pase completo Que gran jugado Hubiera sido Tercer oportunidad Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Se lo dan a su corredor Que no se deja taclear Le jala la playera Pero sigue moviendo las piernas Se queda cerca de tener El primero y 10 A una yarda Vendrá Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Dos yardas Una yarda por avanzar Esa es la jugada Se la dan a su corredor Se sigue moviendo las piernas Y no solo consigue No solo consigue El primero y 10 Sino Consigue el primero y gol Primero y gol Y dos yardas por avanzar Y dos yardas por avanzar Lance el pase Es incompleto En esta ocasión Segundo y gol Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho La termina siendo personal El coreback Llega a la zona de anotación Touchdown Jaguares Y a la conversión De dos puntos Y en esta ocasión Es nula Pero volvieron a anotar Jaguares Imex El marcador actual Es 24 puntos Jaguares Imex 0 puntos Jets Con la patada Iniciamos el último cuarto El cuarto cuarto Se la dan a su corredor Pero la defensiva Se cierra Y no va a permitir Ningún avance Vendrá a segunda oportunidad Segundo down Sacan la jugada Con el corredor Se va a estampar Contra los defensivos Si alcanza Obtener Unas cuatro yardas Vendrá tercer down Tercer down Y siete yardas Por avanzar Sale la jugada Parece que la va a hacer personal El coreback Lo terminan capturando No va a tener ningún avance Vendrá a cuarta oportunidad Parece que No se pudo sacar el tiempo Fuera Sacan la patada Patean al pateador Tocan al pateador Vendrá Gracias por ver el video Segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar La termina siendo personal y coreback Bajan los defensivos Se queda cerca de tener el primero y 10 Tendrá tercer down Tercer down El corredor no se dejaba taclear Pero los defensivos llegaban uno tras uno No van a permitir ningún avance Taclean atrás de la línea de golpeo Vendrá cuarto down Cuarta oportunidad Tienen el primero y 10 Fijen que van a hacer la patada Pero hay un pañuelo en el terreno de juego Vamos a ver Contra de quien es Y es un contra de Jets Se repite la cuarta oportunidad Entre los equipos especiales a patear Parece que ya la tocaron Al final recupera a Jaguares Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Dobles del lado derecho Sale la jugada con el corredor por los lados Y nadie lo va a taclear El safety fue el único Tiene el primero y 10 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Se la dan al corredor Sigue moviendo las piernas Bien bajo ese defensivo Número 21 De Jets Segundo down y 4 yardas por avanzar Lanza el pase ¡Es completo! Se queda cerca de media yarda Para tener el touchdown Con esa jugada termina este encuentro Con un marcador de 24 puntos Jaguares 0 puntos Jets Categoría doble A Marcador Play Pro Muchas gracias por sintonizarnos ¡Gracias!